Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de tu corazón La caponeta y el rosa morada, Tomán y Santiago hay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de tu corazón La caponeta y el rosa morada, Tomán y Santiago hay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar